Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos una noticia de último momento Para darle esta información, tenemos el administrador de Huella Universal Que llega acá a las instalaciones de 104.1 para traernos muy buenas noticias Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro amigo Arlison Muy buenos días Arlison Welcome to the jungle, que más amigo? Mucho gusto, muchas gracias por esta gran invitación a este programa de Dale Play Bueno Arlison, tenemos una noticia de última hora que nos trae nuestros amigos de Huella Universal ¿Cuál es la información que tenemos para todos nuestros oyentes? Muchísimo gusto, mira, desde hace ya tiempo ya hemos venido con la expectativa de traer ropa extra grande O sea, para las personas gorditas, también en la tienda Gordita como yo, así, ¿sí o no? O como nuestro compañero de lado Sí, o sea, entonces desde ahora vamos a poder tener, o sea, toda clase de ropa y tallas para caballero Lo que es en buzos, tenemos desde la talla 46 hasta la talla 52 Y lo que es en pantalones, desde la talla 44 hasta la talla 52 Entonces, o sea, es bastante, esto Claro Entonces, porque, o sea, son unas prendas difíciles, obviamente, de que ustedes las puedan Y yo soy testimonio de eso, amigo, yo soy testimonio porque yo tenía problemas para encontrar mi buzo extra grande Que se ajustara a mi cuerpo y también tengo problemas con la chilería Bueno, pero es una noticia muy importante para nosotros los, no gorditos, acuerpaditos Es una noticia muy, muy importante, amigo, ya tenemos ropa extra grande Entonces, en buzos tenemos de qué talla, ¿qué talla? De la talla 46 hasta la talla 52 ¿Y en jeans? Bueno, la talla más grande que viene hasta la talla 48 Entonces, o sea, es bastante grande Entonces, para las personas que ya de pronto no puedan encontrar en toda la ciudad Pueden ir a Huella Universal Ahí van a la fija Estamos cerca al edificio de Los Espejos por toda la avenida Circunvalar Bueno, ubicación Circunvalar y también en el centro comercial de Los Centros, ¿nos recuerda el local? Sí, señor, local 133 133, tenemos también una noticia para la gente que comparta la transmisión ¿Cuál es el premio que vamos a estar entregando? Bueno, estamos para el día de hoy obsequiando tres tarjetas preferenciales ¿Qué es esto? Tienen un 25% de descuento en toda la tienda En toda la tienda Para la persona que la pueda esto adquirir y para toda familia La familia Entonces, para que estén muy pendientes son tres Tres, listo, ya lo saben ustedes Arlinson, amigo, muchísimas gracias por traernos esas buenas noticias Y lo que está de moda Dale play Dale play Vamos a comerciales Y ya regresamos Ya venimos para seguir con más música de nuestro playlist de jueves ¡Gracias! ¡Gracias!